de su servidor carlos federico le tenemos muchas noticias aquí está víctor corral de expresión política y nefta noticias se puso calientito viernes pero se calentó la cosa como que la política sabe que es viernes y no se va a ir de farándula porque mañana hay mucho trabajo que hacer pues adan augusto apareció con adela micha se le puso medio sabrosita y la quiso dar ahí como un busca pies con televisa y adan augusto como viejo lobo de mar le dijo si lo que quieren es dinero no les voy a dar pero ahorita le vamos a ver a poner ahora sí todo lo que se dijo en esa entrevista pero no sólo eso tenemos a chentito fox tenemos a a la mujer que quiere quitar el instituto nacional electo del mexicano del seguro social la señora esta la señora x adelante machuchones denle pues pues bueno una una parte importante es que el mismísimo que la apoya tanto vicente fox al parecer se pasó de medicamentos otra vez martita le suelta el celular en exceso de consumo de esa hierbita que lo vuelve prepotente nos preocupa su estado de salud porque opina pestes pero de una manera vulgar vamos a decirlo y después viene como el perro arrepentido con la cola entre las patas pero luego de que le arrimaron una pero ya la tendremos más adelante señores te saludo víctor un fuerte abrazo qué tan ésta carlos los saludos y saludos a nuestras audiencias agradeciendo que estén con nosotros pues parece ser que donald trump todavía no es presidente de los estados unidos pero ya quiere meter la mano en la política de méxico está tratando de impulsar a un patán de esos come santos y caga diablos como para presidente aquí le vamos a decir de quién estamos hablando bueno en un ratito más vamos a ver a donald trump que tiene ya decía iber alejandro que al novio de peña nieto no sé qué tanto nos decían aquellos ayeres hace unos años pero vámonos rápidamente con xochitl galvez esa que dice que ella paga un seguro mensual yo creo se equivocó pero bueno así lo dijo palabras textuales que ya paga un seguro mensual de gastos médicos mayores de 130 mil millones de pesos a 130 mil pesos al mes 130 mil pesos al mes la dieta de un legislador es de 75 mil pesos usted se preguntará y cómo le hace para pagar si se le va todo este su sueldo y ya le faltaría más pues es que es una prominente segura mujer de empresa como lo dice ella constantemente y pues ya ve que le quitó van obras hay un un contratito que se ha ganado pues es que ella no se vale que le dé servicio al gobierno porque ella pertenece como servidora pública al gobierno está prohibidísimo pero es tan tonta tan cídica tan vale m yo creo dios vale madrista como se dice comúnmente que para ellos es una normalidad entrar en el ilícito de crear empresas y que con su mismo contuberrio que tiene dentro de los gobiernos dentro del gobierno le dé trabajo a esa empresa y de esa manera caer en un conflicto de interés y en un tráfico de influencias constantemente pero para ellos es normal hasta lo presumen o sea no cuadran las matemáticas dice que paga 130 mil al mes gana 75 mil al mes victorio sí mira parece ser que parece insignificante pero ha dicho o dice que lo ha tenido siempre que ese seguro ella lo ha tenido siempre por eso causa mucha extrañeza que hoy nos demos cuenta de lo distanciado que está del pueblo de 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 lo poco conocedora que es de la sociedad mexicana parece ser que ya anden las nubes y los mexicanos aquí andamos batallando abajito en la tierra carlos no y algo que nos impresiona demasiado es que ella es así como dijo así como comentó que no que los adultos mayores deberían de pagarse su pensión ahora nos viene a decir que nosotros nos tenemos que pagar nuestro seguro médico de gastos mayores y dijo pues sí porque ninguna empresa no lo da canija pero estaría muy bien que si perteneces a una empresa o al menos que hay que haya o exista la forma en que tú puedas tener acceso a los gastos médicos mayores digo cuánta gente no no tiene un parto ahí en el IMSS o donde sea y tiene una deuda excesiva y grande dónde están los descuentos dónde está el paro y el amparo que ustedes tienen todo el tiempo es así como nos marea su discurso y es así como se hunde también esta esta visita que hizo entre empresarios allá en Chihuahua que ahorita vamos a entender por qué andaba allá en Chihuahua ahorita nos lo va a explicar el mismísimo Víctor que andaba haciendo la canija en Chihuahua pues claro que hacía ahí que quién le andaba ahí lavando las las faldas pero bueno primero vayámonos a escuchar que este es el vídeo donde nos damos cuenta que la señora no sabe ni siquiera de lo que está hablando y que su régimen en su cabeza sigue operando vamos a escuchar yo realmente creo que es un tema que hay que estudiar el tema de gastos médicos creo que lo deben de pagar los empleados si podrías hacer un paquete de funcionarios a un precio muy competitivo por ejemplo mi seguro que yo pago pues pago como 130 mil pesos mensuales que por cierto le pagamos siempre estando fuera del gobierno porque para mí es muy importante la antigüedad de mi seguro pero si ese seguro lo contratara en un paquete de 300 mil empleados pues a lo mejor podría costar 70 mil pesos entonces a lo mejor el gobierno podría licitar ese paquete de seguro para todos pero que lo pagaran los empleados y lo podría licitar a un precio mucho más competitivo esa parte creo que se podría hacer que sería muy factible para los empleados pero lo que ya no está para el horario público no puede volver o sea creo que sí es importante pues que cada quien pague su seguro así como yo pago mi gasolina como pago mi automóvil pero si podría el gobierno ayudar a pagar menos a los empleados y aquí es cuando decimos ok estás hablando de gastos médicos mayores y no toda la población tiene no faltaba más que el mismísimo colaborador de latin news el tuitero el vampir el vampipe perdón ese mismo ya no sacó la duda y sólo la duda tranquilos los empleos de outsourcing del gobierno están mintiendo y sacando cosas de contexto dice circula un vídeo de xochitl galvez como si hablara de los seguros médicos del pueblo pues aquí a cual pueblo le dan gastos de seguros médicos díganme cuando en realidad sólo habla de los gastos médicos mayores de los funcionarios del gobierno y expresidentes es aquí cuando dicen pues específicamente si habla de gastos mayores y seguros privados que otorgaban a funcionarios y les pagaban a esos ex gobernadores expresidentes etcétera pues entonces este era el negociazo de aseguradoras y servicios médicos privados y por eso es que la señora está sólo pensando entonces de estos outsourcing digo perdón de estos servicios de médicos privados y es aquí cuando digo entonces sigues pensando nada más en empresarios en gente de arriba que tiene y puede pagar estos servicios a eso te refieres regresarle el gas el lo que son los servicios médicos de gastos mayores a chentito fox será esto lo que nos lleve al hilo pero bueno díganme ustedes mira lo que sucede es que ella ya está delineando la política neoliberal que pretendería implementar si ella dios nos agarre confesados llegar a ganar ella pretende devolver los seguros y los seguros médicos mayores a los funcionarios del gobierno pretende darle su pensión a los expresidentes pretenden todo lo que ha venido haciendo la cuarta transformación ella quiere irlo ya delineando para irlo borrando como dice presidente lo que pretenden es dejar los apoyos al pueblo y darle los apoyos a los expresidentes a abrirles otra vez la cancha a los empresarios ya las empresas transnacionales para que se disfruten de la riqueza de méxico y sobre todo del presupuesto nacional y si nos damos cuenta si somos un poquito sensibles podemos observar que ese es el camino ese es el derrotero que le ha marcado su asesor vicente fox que cada vez anda más atrofiado de su cerebro porque desgraciadamente parece ser que esta mujer va muy bien conducida pero pero al abismo oye pero aparte de andar buscando los intereses empresarios millonarios que anda haciendo en chihuahua víctor pues resulta que dentro de las visitas que ha venido realizando durante los últimos tiempos sin renuncia a la senaduría fue a visitar a una que tienen chihuahua maru campos que es gobernador es bueno se pinta el pelo hasta se nos quedó apreciado y victorio victorio no 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 pues es que maru campos es otra persona área de la oligarquía de los güeritos como se ofende el señor krill se ofende enrique de la madrid pero ya en chihuahua han logrado tener ese poder todavía esos hombres de la oligarquía esos hombres los hernán cortés y las malinches por aquellos rumbos pues andaba por allá esta señora aquí queda claro una cosa nefta y victor ella quiere todavía enriquecer a las compañías aseguradoras es lo que quiere la xochitl galvez no quiere mejor mi hija teorice ahorita y se le cuenta 300 en 300 mil empleados victor por 70 mil pesos cada una da la cantidad de 21 mil millones de pesos creo que que si eso se lo invertimos a la salud victor para hacer nuevos hospitales creo que no es necesario ir a seguro de gastos médicos mayores sino es equipar muy bien a los hospitales que ya tenemos ahorita y tener un servicio de primera calidad 21 mil y otros 20 50 mil que le pusiera el gobierno federal victorio estaríamos de plácemes pero esta señora que se equivoca yo digo que se equivoca diciendo que 70 mil pesos mensuales yo digo que son por año yo digo que se equivocó no sé ustedes qué opinen al respecto definitivamente mira yo llegué a tener seguro de gastos médicos mayores carlos nos descontaban sólo un porcentaje del salario para cubrir de alguna manera ese ese servicio que daban las instituciones bueno pues hoy ella habla como si pretendiera dejar a un lado el liste dejar a un lado a al seguro social y privatizar el sector es uno de los propósitos que han traído durante los últimos 30 años acabar con el link acabar con con el liste el insabi y que cada quien se rasque con sus uñas como sucede en eeuu porque ahora todo lo quieren hacer estilo eeuu bueno ahora trump también queriendo meter la mano para tratar de de inducir una política es la que tienen allá pero que no les ha dado resultado que ha sido fallida pero tú vas a inglaterra tú vas a noruega tú vas a finlandia a suecia que ya no tienen preguntando si está afiliado no todos tienen derecho a la seguridad y no te cobran vitorio así que mejor porque no invitamos a países donde no se cobra así que señora xochitl galvez usted de la oligarquía usted es una insensible no todos pueden pagar esa cantidad ni al año ni al año lo mejor es que si dinero se invierte en la salud pública y tengamos mejores hospitales y de esa manera todos tengamos acceso a ello y no sólo unos cuantos de la oligarquía de los empleados del gobierno como son los diputados federales como son los los senadores ni los del poder judicial no sólo unos cuantos que todos los mexicanos tengamos acceso a ese aparato de la salud o servicio de la salud pero no ellos piensan como los oligarquías y es para nosotros serían para nosotros los chiquitos poquitos sería mejor que tuviéramos un gas así son de excluyentes oye egoísta le diría yo le diría señora x no me chingles a eso estoño victorio que me sigue por ahí vitorio tú nefta echando inglés pues bueno alguien que le sigue patrocinando estas campañas publicitarias aparte de maru campos que le hemos visto campos perdón muchas veces ahí apoyando ya a la derecha que por tenemos la no la rayó verdad si así es maru campos estaba yo diciendo que después de saludarla inmediatamente después le mentó la madre a los opositores de la señora x creo que muchos estábamos involucrados pero no le hace viniendo de quien viene ni nos puede botellita de jerez no nos quedan ambientes que alambre a las que chingan a su madre verdad igualito Pues bueno, hay que poner a trabajar Ahí está Una política de alto nivel Una es otomila, otra yo creo Estarumara, se le nota Se le nota en la piel Mucho Digo, pues bueno Ahora que resulta que la gente originaria de México Salió güera de Ojo Azul Pues ahora resulta que pues Estábamos muy equivocados Es correcto Bueno, pues ahora Maru Campos A aceptarumara Digo Vergüenza es lo que dan en las redes Estas hijas del maíz Bueno, pero luego tenías algo asociado con eso Nefta Pues bueno, ya sabemos quién la apoya tanto